Necesito, no sé si tú en tu tienda lo tienes o la vía, necesito comprar una camiseta de gigante fans porque se lo prometí a un niño hace un mes y tengo que ir a entregarle esa camiseta a ese amiguito mío que esté esperando esa camiseta de gigante fans para llevársela hasta su casita. Así que, por favor, vamos a hacer las gestiones, ¿dónde yo debo ir para comprarle esa camiseta y hacerle sostéquios a uno de los fanáticos de los gigantes? Así que ya usted sabe. Le voy a hacer... Regálale una del Licei para que el muchacho tenga su bestia en la vida. La regalo. Ahora, la del Licei usa el regalo si me llega gratis. Pero esta de gigantes fans yo la voy a comprar. La vas a comprar. Correcto. Pero te voy a hacer las gestiones ya que aquí todavía no está... No sé cómo lo van a hacer el asunto de venderla. Mira, eso sería una... Ellos deberían de darle duro en eso porque las ganancias van a empezar por ahí. Profesor, aquí para usted ponerse una gorra a los gigantes, aquí solamente es un exclusivo de ellos. Eso es algo difícil. Y eso, mira, en la capital tú tienes tres sitios oficiales. La del Licei tiene tres sitios oficiales y la gente no tiene que ir al Play y va a ir a la compra. Ariel, la marca nuestra se ha posicionado de manera tal que es difícil conseguir una gorra original. No, que no, que no, que aquí los gigantes uno no tiene que ir al estadio a comprar. Claro, debería de tener un sitio o dos sitios donde la gente vaya y vaya en un sitio céntrico, una tienda, porque esto no es tan grande. No, es que yo digo lo siguiente. Es que el Franco Macorizano, el fanático de los gigantes, quiere identificar si hay una persona que no va al Play, un ejemplo. Y no, Víctor, y que ahora no vaya al Play. No, 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 que ahora no va al Play. Ahora no se van a vender nada. Le estamos dando una idea, le estamos dando una idea. No es que me la venden a mí para yo revenderla, pero si quieren también yo le hago ese trabajo. Bueno, Ariel, vamos a darle una publicidad gratia a nuestra queridísima amiga, hermana, dilecta, nuestra amiga Iracema Salazar. ¿Qué es la encarga de publicidad eso? ¿Perdón? ¿De qué? ¿Qué es lo que hace Iracema? ¿Qué hace tú? ¿Tú adquieres tu souvenir, tus camisetas? No puede hacerla, Víctor. ¿Son de San Enérico, Ariel? No, no, te llaman una película, te llaman una movie, como dicen. Bueno, por lo que dije no lo dije, lo que dije no lo dije. No, ellos tienen que hacer eso. Mira, ya la gente no vaya al Play. No vaya al Play. Se la voy a poner más fácil. Entonces, vamos a poner la tienda deportiva Ariel Ken exclusiva para distribuir la marca, ¿verdad? De nuestro gigante. No me voy más lejos. La semana pasada, un ingeniero necesitaba hacer un regalo a un amigo que iba a Estados Unidos. Eso es lo que yo te digo. Casualmente, iba con Isaiah Polanco, casualmente iba de mí y que necesitaba algo. Yo tuve que regalarle una camiseta que me habían regalado de los gigantes, un pelotero. Y tuve que regalársela a él para que él pudiera cumplir con esos sequos. Así como tú estabas visto, así que no regalás. Y una vez yo tuve que ir a una tienda y comprar una falsificación no original. Y él llevarla a Estados Unidos para poder cumplir con ese regalo. A la gente le gusta, mira, a la gente le encanta. Yo cuando llevé esa gorra, eso fue, oye, se la quitaban de la mano. Yo tuve a uno que fue de visita y se la robó. Bueno, vamos a tratar de hacer las gestiones. Yo voy a hablar con mi compadre, que está muy pegado también ahí. A ver cómo hacer esas gestiones para que así como Víctor y los demás fanáticos de los gigantes del Cibao puedan adquirir un producto que identifique a uno como equipo. Porque a uno le gusta ver. Ya a las redes tú te pones tu gorra y la gente te ve y ya tú te sientes feliz porque estás identificado con tu equipo. Te pone una chaqueta. Mira ese jovencito. Oye, hasta la mascarilla. Víctor va a tener que hacer... Quizá Víctor lo puede hacer con un tipo del medio, un tipo productor. Se la puede facilitar. Pero imagínate a otra persona. No va a poder cumplirle a ese jovencito que desea esos fanáticos. Un agrado importantísimo para un niño cuando usted le regala un obsequio de deporte. Sea baloncesto, sea de béisbol. Pero nada, vamos a esperar que ellos acojan al llamado que le hacemos. Señor, ¿sabes qué? Los Medias Blancas ayer anunciaron a... Han contratado a Tony La Russa. Al Salón de la Fama. Otra vez. Otra vez Tony La Russa, que tiene 76 años. Un ganador. Así es. Él empezó dirigiendo el equipo de Chicago Hueso en el 1979 hasta el 1986. De ahí pasa a la maquinaria del equipo de los Atléticos de Oakland, que también se vuelve una dinastía con los Atléticos de Oakland. Y mira dónde pasa. Pasa después a los Cardenales de San Luis, que también se convierte en un dirigente que llega a una franquicia de la más respetada en el béisbol de las grandes ligas y se mantiene con esa élite de varios campeonatos y varias series mundiales y mantener ese equipo por encima. Así que ya fue ahí anunciado y estará de nuevo Tony La Russa con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ayer se convirtió en el jugador más reciente de ser exaltado al Salón de la Fama. ¿Quién? 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 Dile, dile, dile. Dile, 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 dile. Ronnie Belial. El capitán Eterno Azul. Así es, ayer fue... Después de la Andestoy, el único capitán que tú recuerdas del Liceo. Después de que tú no recuerdas... No, no. Ah, Marimota. No, y Tony, y este muchacho Ronnie, que no solamente ha sido con el Liceo, tuvo un campeonato con San Luis, también ha representado el país en varias series del Caribe. Y yo sabía que había durado casi 15 temporadas en Grandes Ligas. Ah, sí, se mantuvo. Sí, se bebió su cafecito en Grandes Ligas, tranquilo. No, ese lo coló él mismo. Sí, tranquilo. Casi 15 años, yo no sabía que había duratado. Sí, sí, sí. Se mantuvo un baño. Fue una figura en el equipo de San Luis cuando fueron campeones. Sí, sí. Estuvo por ahí. También otro que fue exaltado fue el baloncetista Solterio Ramírez, también que en su momento, en su momento, Pride estuvo por aquí, por San Francisco de Macorís, tanto con el club San Martín, también vino con el club Juan Pablo Duarte, también con Máximo Gómez. Y ha sido un... Un rebotero del país. Así es. Y con el equipo de San Lázaro, la capital, ha sido el líder de todos los tiempos del equipo de San Lázaro. Ayer, en la gestión pasada, era viceministro de deporte, y ahora ya fue reconocido, y fue exaltado al pabellón de la fama del deporte. Amigo del presidente, era él. Dominicano, así es. La NBA anuncia que ya estará iniciando para diciembre, una temporada de 72 partidos. Hay muchas críticas porque algunos jugadores a tener esta pandemia y alejarse de sus familias, donde se mantuvieron jugando, en una burbuja en Orlando, ahora de inmediato ya hay... Exacto. El próximo mes ya, tú dirás, bueno, para empezar en diciembre, tiene que empezar el 15 de noviembre del 17, empezar a entrenar otra vez. Y el balquebol, igual que la pelota... No, es igual. Son cuatro cuartos de doce minutos, cancha, cancha. No, no, no. A veces tú eres interfil, a veces tú eres interfil, y por ahí no dan un paro en el juego entero. En el juego entero, exacto. También ya, Sergio, ya para determinar, ya donde se habló, que el próximo torneo, otoño-invernal, se va a celebrar sin fanáticos. Sabes que todos los días aparece una nueva, que esto, que el ministro Plutarco Aria, que el comisionado, que todo esto. Pero ya creo que ha sido descartado que se juegue con fanáticos este torneo de béisbol invernal que empieza el 15 de noviembre con estos equipos, tanto Águilas, Cibaeñas, Gigantes del Cibao, Toros, Estrellas, Elisei, escogidos, y mantienen esos equipos, mantienen preparándose fuertemente, ya con jugadores estelares, desde el primer día. Acuérdate, Sergio, que es una serie, son 30 juegos, en una semana, cinco juegos. Tienen que jugar todo el mundo. Tienen que jugar todo el mundo, de una vez. Y esperemos que este sea un año, lamentable, que no vamos a ver todos estos muchachos jóvenes, desde temprano, porque hay unas estrellitas, y que eran en diciembre, en enero, aunque tú lo veías, y ahora lo está viendo desde el primer día. Pero agradeciendo, como siempre, a Tienda Deportiva Ariel Ken, la tienda más completa, en el ámbito deportivo, Tienda Deportiva Ariel Ken, tienes ventas de celulares, y accesorios. Juntamos con un taller de reparación, estamos ubicados, en la calle, bienvenido, Fuerte Duarte, esquina seis. Gracias, gracias Ariel, por ese importante recorrido, que hace por el maravilloso, y fascinante mundo, de los deportes. paperộc Watson, que hace por el maravilloso,